Esperanza 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 ¡Gracias! 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 Los días míos van a ser los que no les enseñamos para vivir no tengo que quiera otra razón. Me transformo el destino en un ser ordinario que vaya sin ventura, sin ninguna aspiración. ¡Gracias! 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 Ok, bueno mi gente, vamos a estar viniendo, si Dios quiere, por ahí dentro de un mes para que vengan y lo disfruten. Recuerde, J. Cole Cono en La Vox Kiss. ¡Gracias! ¡Gracias!